Dos de las mejores competidoras del programa se enfrentan a continuación, Mr. G, ¿quién ganará este punto? ¿Quién ganará el clásico femenino en esta guerra? Dos semanas de la gran final, tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Vamos, Palomita! ¡Paloma y Karen! Eso, eso, eso. Primera pasada. Juego nuevo en esta guerra. Segunda pasada. Son enrejadas. Bien, Paloma, vamos. Aprovecha la delantera. Aquí viene Paloma. ¡Asegúralo! ¡Clanza! ¡Paloma! ¡Toca, toca, toca, toca! ¡Bien! Vamos a verla. Vamos a verla. Pegadito, pegadito. Sí, vamos a ver la repetición porque casi, casi igual esa. A ver, a ver, ahí estamos viendo la repetición de ese enfrentamiento entre Karen y Paloma. Baja Paloma. Baja Karen. A ver. ¿Y? ¡Ay, ay! ¿Eh? A ver, ¿qué pasa? Aquí va Paloma. Me parece que Palomita, Mr. Y no sé qué hizo. ¡Paloma Fusion! Ahora sí. Cinco a uno, se enfrentan Patricio y Pancho. Muy bien, antes de ese enfrentamiento, Mr. Y disculpe, J también tiene algo que decir. A ver, Jotita. Los guerreros queremos apostar por una ronda masculina por 200 puntos. Correcto, correcto. ¿Quién va? Ronda masculina, ¿no? Ronda masculina por 200 puntos. Los guerreros utilizan entonces su cubo por 200 puntos en esta competencia. Van rondas masculinas. Los guerreros ofrecen su cubo 200 puntos en juego. Ronda masculina. A dos semanas de la gran final de esta guerra. Se juegan todo por en todo. Vamos, guerreros. 200 en juego. A dos, tres, dos, uno, va. Aseguren, aseguren siempre. Vamos. Eso. Eso. Aprovecha la ventaja. Vamos. Ingresen. Campana. Asegura, asegura, Hugo, asegura. Vamos, chicos. Son 200 puntos en juego. Asegúrala. Campana. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos, 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 vamos. Zahí Palau, pero Mario Unibar reacciona y avanza. Dale, Zahí, tú puedes. Eso, 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 eso. Vamos, tú puedes. Zahí retoma. Dale, dale, dale. Sigue la ventaja. 200 puntos en juego. Lanzó Zahí. Lanzó Mario. Adentro. Iguales. Iguales. Y viene ahora el equipo de los guerreros. Dale, Jota. Asegúrala, asegura, asegura. Lo que ingresa ya. El guacho también. Jota lanzó. El guacho también. Campana. Están iguales. Adelante. Vamos, Gino. El equipo de los guerreros, Gino. Vamos, Gino, vamos, Gino. Va a subir, Gino. Gino, lanza. Dale, dale, dale. Ya, 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 ya. Ya lanzó. Acomódale. Ya, 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 ya. Tócalo, tócalo, tócalo. Bien. 200 puntos para el equipo de los guerreros. 4.900 a 4.500. Muy bien. Este es el puntajo de EGUR de Guerreros y Combatientes hasta el momento.